Bienvenidos, el día de hoy se va a ver cómo se elabora un objeto de aprendizaje de forma correcta. Como sabemos, los objetos de aprendizaje tienen secciones que debemos de cumplir para un rellenado de forma correcta. Uno de ellos es la carátula. Aquí se tiene que rellenar el título y la asignatura. Siempre y cuando respetando las indicaciones. Tiene que ser tipo de letra Arial y tamaño 44. Lo mismo para la asignatura. Tipo de letra Arial, tamaño 24. Ahora pasamos a la sección número 2, que es el contenido. Aquí se tiene que desarrollar toda la temática hasta el slide número 11. Terminamos de rellenar, de desarrollar todo el contenido. Vamos a pasar a la siguiente sección, que es de la teoría a la práctica. Aquí se tiene que explicar un caso práctico, se puede desarrollar un ejemplo o de lo contrario puede ser un ejercicio. Luego pasamos a la siguiente sección, que es evaluando lo aprendido. Aquí se tiene que colocar una pregunta con cuatro alternativas y su retroalimentación. ¿Dónde se sustenta? ¿Por qué la alternativa es la respuesta correcta? Recuerden que siempre la alternativa correcta debe de ser la letra A. Luego pasamos a la siguiente sección, que son las conclusiones. Y por último pasamos a la sección de la bibliografía. Aquí se tiene que redactar la bibliografía en formato APA séptima edición. Ahora pasemos a un caso práctico. Por ejemplo, aquí vamos a ver el título, que es teoría, objetivos y metodología en investigación. ¿Para qué asignatura? La asignatura se llama taller de investigación 2 en psicología. Recuerden que debemos de respetar el tipo de letra y en ambos casos se está respetando. Pasemos a la siguiente sección, que es el contenido. Aquí el docente ha visto que debe desarrollar la introducción. Pasemos al siguiente contenido y sigue explicando aquí el docente. Pasamos a la siguiente y es toda la temática en relación hasta la diapositiva número 8. En la diapositiva número 9 vamos a ir a la sección de la teoría a la práctica. Aquí el docente está explicando un caso práctico, lo que es una matriz. Luego pasamos a la siguiente sección donde se desarrolla el ejercicio. Pasemos a la siguiente sección, que son las conclusiones referido al tema desarrollado y por último la bibliografía. Recuerden que tiene que ser en formato APA séptima edición. Y ahora el último plus que se está agregando, que se está considerando, se tiene que referenciar todas las imágenes que se está considerando, debemos de referenciarlo y decir de dónde se ha sacado, ¿no? Tal cual como lo menciona el formato APA séptima edición. Y por último vamos a ir a esta diapositiva final que es una animación, donde ustedes no deben de tocar esto se va a desarrollar de forma automática. Eso es todo. Muchas gracias.